Con cuidado, compañerita, con suelo, despacito. Ay, compañero embajador severo, pero no me hable más que me pongo muy nerviosa. Póngalo encima, póngalo encima de la mesa. Ya voy, ya voy. Suave, 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 suave. Compañero embajador severo, esto es un teléfono celular como otro cualquiera. ¿Usted está segura, compañerita? Sí, lo que pasa es que mire, es más, venga, mire, es más moderno, pero es como otro cualquiera. ¿Entonces ya me la quito? Ya me la puedo quitar. Ya, quítese la clase. A ver, venos mal, no podía respirar y venos mal porque yo pensé que era un atentado. Y venga acá, ¿usted cree que sirva para llamar a Cuba? No toque ninguna tecla de ese teléfono, compañerita, con suelo, hasta que él mismo sea revisado por el oficial de inteligencia. Ah, sí, compañero embajador severo, el oficial de inteligencia pidió asilo político. Vaya, que inteligente, el oficial de inteligencia, ¿no? Sí, parece. ¿Y ahora qué hacemos, compañera consuelo? No sé la verdad. ¿Qué pasa? Le voy a pedir, compañero consuelo Vladimir, que no entre más nunca de esa manera brusca porque me va a matar de un infarto. Infarto le va a dar, compañero embajador severo, cuando se entere de a quién pertenece ese celular. ¿De quién es el celular, compañero Vladimir? Quiero que sepa, compañera secretaria consuelo, que ese celular se le quedó aquí a uno de los americanos que estuvo en la inauguración de la embajada. ¡Ay, entonces sirve para Cuba! ¡Compañerita consuelo! No toque ninguna tecla de este celular. Pueden haberlo dejado para espiarnos. ¡Oh! Entonces seguro se van a enterar de todos los mosquiteros que compramos en Yoque Barato para mandar a Cuba. Y seguro que también de aquella vez que nosotros estuvimos conversando aquí de asuntos personales, de los cuales no se debe hablar. Bueno, con el permiso a mí nadie me dijo que habían tenido una reunión aquí sin mí. No, porque eso fue personal. Oye, por favor, compañero Vladimir, todo lo importante es determinar si este celular fue dejado a propósito o sin querer. Porque ahora mismo nos pueden estar escuchando. Ahora mismo este celular puede tener un dispositivo a distancia que lo haga explotar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una pluma! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Se rompió la pantalla! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Y ahora? ¿Ahora cómo se...? ¡Aaah! ¡Es aquel! ¡Acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hola, embajada cubana de Callalía! ¡No hay cónsula! ¿A quién tengo la hora de servirle? ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¿Cómo, yes? ¿No? ¡Oh, no problem! Sí, claro que sí, lo tengo todo bajo control. ¡No! ¡La verdad que no! El cónsul en este momento está a punto de que le dé un infarto. Eh, pero yo se lo haré saber. ¿Cómo no? ¡Gracias! ¡Gracias por llamar! ¡Chavo! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Era el americano dueño del celular. Te dice que mañana viene a buscarlo y que disculpen todas las molestias. Ay, Dios mío, por Dios, por Dios, ¿qué hacemos ahora? ¡Ay, ay, yo se lo acabo! Que la pantalla es rota y el americano va a pensar que lo estábamos revisando. Hay que hacer algo rápido. ¡Ay, yo sé! Hay una tienda china que repara las cosas. A lo mejor le pueden cambiar la pantalla. Pero es que esto es un celular último modelo. Bueno, no importa el modelo que sea, seguramente está hecho en China. El problema es que nosotros no podemos llegar a la tienda donde arreglan los celulares con un celular y decirlo así. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar? ¿Van a pensar que lo vamos a clonar? Entonces lo que se impone es buscar un individuo que lo lleve allí. Ok. ¿No es cierto? Vamos a relajar. Vamos a ver si hacemos con él. Vamos a la cosa. Están caguetes, están cerrados. Acá abril, acá abril, están cerrando. ¿Quién es usted, compañerito? Papito de VG, papá. Y lo único que quiero hacer es una preguntita. ¿Qué pregunta es esta, compañero? Oye, ¿te cogiste el periodo especial para ti solo? Vamos, déjelo. Oye, el problema es que yo tuve un pasado turbio, cometí algunos errores y me bajaron una deportación por la cabeza. Y yo lo que quiero es saber si es verdad que con el lío este de las embajadas que abren allá y abren acá, me pueden deportar para Cuba a mí. Compañerito, todavía no hemos decidido si eso va a ser así. Bueno, pues yo necesito que me avisen con tiempo porque yo tengo que buscar una variante más inteligente para que sea irme para Cuba. O sea, por ejemplo, el suicidio, meterme en... Debe decirle que hoy es su día de suerte. Si usted hace un trabajito para nosotros, ¿eh? Nosotros podíamos ayudar a que no lo deporten. Oye, mi socio, uno se acabó de entrar por la puerta diciéndote que yo dejé todo eso de hace rato atrás del pasado. Oye, no te preocupes, que no es nada ilegal. Bien, compañerito, lo único que usted tiene que hacer es llevar un celular que yo tengo aquí, que tiene la pantalla rota, a la tienda del chinito de la esquina, para que se la cambie. ¿Eso no me? Eso es nada más. ¿Se la voy volando yo? Sí, un momentico, compañerito papito. Esto todo tiene que estar planificado. Hoy, a las 22 y 30, usted va a ir a la tienda del chinito con el celular con la pantalla rota para que se lo arregle. Claro. En el momento en que se lo arreglen, usted sale y se para delante de la embajada. En ese, usted no tiene que grabar nada, aquí grabamos nosotros. En ese momento se le va a acercar la agente especial Consuelo, disfrazada de Wi-Fi. ¡Ay, ese traje de Wi-Fi se me queda sin cobertura! Ah, tranquila, compañera, que ya lo cocimos con fibra óptica. En ese momento se le va a acercar de nuevo la compañera agente especial Wi-Fi y le va a decir la siguiente contraseña. ¡Wi-Fi, arena y cemento! Y en ese momento usted le entrega el celular a ella. En cuanto se lo entregue, me va a dar tres pasitos para atrás. Se va a quitar el zapato derecho, lo va a tirar en una cloaca y va a decir lo siguiente. A ella le gusta la cobertura, dale la cobertura. En ese momento ella le va a entregar un papel firmado por mí. Me quedé casi sin algo. Y no lo va a deportar. El almanaque no trae gola, compañero. ¿Qué tal? ¿Usted está seguro que no hay deportación? No hay deportación. Pues eso está hecho, mi socio. Entonces vaya y cumpla con esta misión, está de más que le diga que es importantísimo. Entonces la clave es, a ella le gusta la cobertura. Exacto. A ella le gusta la cobertura. Amigos míos, otro golpe que le damos al capitalismo. ¿Y al consuelo? Otra muestra de nuestra suspicacia. Otro infarto que podría haberme dado. Y me van a dar más, pero vamos a decir el lema. En esta embajada no se rinde nadie.